¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son del que carga el morral Le sabe a su contenido Por eso la federal Quería llevarlo a presión No se les bufó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Monta en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un poco a poco Junto olvidó una canción Ay, mi león tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces y horas de viso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Al final los instrumentos Voy a empezar a cantar Aquí la banda con ellos Van a empezar a tocar De pedidos y senderos Sientes que ya va a alcanzar Hacemos una plaza y regresamos Con todos ustedes, familia Ahorita nos pasamos ¡No se vayan! 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 ¡Vamos! ¡Norteños Vans! ¡Hablos de Norteños Vans! Sinónimo de fiesta, lleno de alegría, Diverción y sentimiento, De entrega, De pasión, De calidad, Y profesionalismo, Que recompense, Que retombe el escenario, Que ya están aquí, Norteños Vans! ¡Y aquí venimos de nuevo! ¡De celebrito en Guanajuato! Y el Damos va a pasar. ¡Incríbal! ¡Agua de las verdes! 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 ¡No sé qué me quieren, no sé qué me quieren, no sé qué me quieren! ¡No sé qué me quieren! ¡No sé qué me quieren, no 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 sé qué me quieren, Quiero decirle a mi novia Que cada día que pasa te quiero mucho más ¿Cuándo por completo el ambiente? ¿Dónde se presenta? ¿Dónde se dispararon entre las cinco y las seis? ¿Dónde se dispararon? 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 ¡Norteños van! ¡Ya llegamos! ¡Estamos listos! ¡Ahora es tu turno! De sentir la adrenalina en tu cuerpo Y en tu mente ¡Memorizándolo de por vida! ¡Norteños van! ¡Norteños van! ¡Norteños van! ¡Norteños van! ¡Norteños van! Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa. Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa. Son unos nerviosos duelos, aunque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza. Sabían que estaban rodeados, que intercetaban llamadas. No entraron pronto por mí, para ver quién más quedaba. Pero se les durmió el gallo, meten en la madrugada. ¡Qué gran visión, presidente, es tu visión de la guerra! Soy más astuto que un gallo, esto pude probarles. Cuando yo sabio ya vengo, también yo fui comandarte. Al ver que nadie llegó, dieron un tren para entrar. Cuando tumbaron las puertas, que hay veneradas por atrás. Les coloqué unas claras, en una forma especial. No, 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 no. Todo fue una confusión, por aquellas explosiones. Tienen los sueños, no, 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 no. La cárcel sentí de llamas, parecía de luz en la noche. Parecía entonces cantaba en Ciudad Juárez, señores. No crean que es la primer vez que me despego en su cara Esta pereza tintín de fúlpura y otras caulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Ándale, ya regresamos nuevamente familia Vamos a complaceros con este tema que también nos estaban pidiendo desde hace rato Para los señores grandes de la casa, compa Tony Ándale, de los temitas de antaño También ahorita nos complaceamos con el tema de Juan Marta para compalarlo con mucho gusto Si acabó nuestro tiempo de querernos Si acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es por ti Yo no voy a detener Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto A veces que no te quedes O te marches O te marches Si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo por mi amor no te conviene Solo por mi amor no te recuerdo Esta vez yo no voy a detener Esta vez yo no voy a detener el querer De a buscar lo que creas Que no te ha dado Cargaré por tu amor Sobre mis sueños Sobre mis sueños Sobre mis sueños Tú serás lo mejor de mi pasado Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi marido Solo por mi amor no te recuerdo Que tendrás los Punkte Ahorita en seguida Compracemos el tema De los dos parceros y Juan Marta con mucho gusto, viejo. Recordar nuestros temas, Desenvolvándolos, viejo. ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 Y soy como las idiomas Que vuelan de cuarto en cuarto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era El día muerto voy a llevarme Nomás un poño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era El día muerto voy a llevarme Nomás un poño de tierra Sé que me voy por quererte Porque eres ajena Y yo soy tan bien Y siento celos de verte Que vas por la calle Y caminas con él Y de pensar que en tu casa También te abrazas Y si no voy Y de pensar que te ama Llorando en la cama No pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Y lloré Anoche soñando estaba Que contigo me cansé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Y lloré Olvidar que a veces quiero Y después por la mañana 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 Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Vamos a invitarlos a bailar con Juanito, ¡eso piseñera! ¡Ese le toca a Luis Ángel! ¡Anda con todo viejote! ¡Sal, sal! Véngase para arriba, quiseñera Véngase, véngase para arriba Invitamos a las amigas de la quinceñera, que son amigos para acá arriba También invitamos a las amigas de la quinceñera Véngase a bailar para acá arriba Véngase, véngase Véngase muchachas Véngase a bailar para acá arriba Véngase, véngase ¡Eso! Véngase para acá arriba muchachas Véngase ¡Eso! ¡Eso mi padre! ¡Véngase, viejo! Véngase, cntere, se te olvida viejo Pásale, páseale Pásale, pásale, sí como no, pásale Sí como no, páseale Sí como no, páseale, páseale ¡Eso! ¡Súbale, gordo! ¡Y eso! ¡Bien ricas, bien ricas! ¡Los, uno y tres! ¡Sí, cómo no! ¡Yera, yera, yera! ¡Véngase, camija! ¡Véngase, vacá, mija! ¡Véngase, camija! ¡Eso, viejo! ¡Eso, sé que le afina la duda, cabrón! ¡Eso, eso! ¡Échale, pichiquen! ¡Échale, gargote! ¡Sí, bueno! ¡Échale, gargote! ¡Eso, eso! ¡Ok, ya compremos a tu hijo! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno, carmina, compadre! ¡Súbale, guándole, guándole, pues! ¡Ándale, guándole, pues! ¡Ya se cansaron! ¡Eso, válas, sigile, compaguiando! No se bajen hasta que se acabe Ustedes se bajen hasta que se acabe Y eso, sigamos reñando la boca, compadre Sí, eso, eso, eso Saquen la pierna de la boca, compadre Eso Sí, cómo no Bien, bien, bien Échale, compadre, chica Eso es todo, viejo Pásate, pásate Eso es todo, viejo Eso es todo, viejo Ahora sí se baila, compadre Sí, cómo no Pásate, pásate Échale, compadre Échale, compadre Eso Vamos a calocho Báilete como así, señor Páilete como así Páilete como así, señor 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 ¡A los sesimos paqueros! ¡A los copaqueros querésimos! ¡Los dos pies, cantame! ¡Súbales, gordo! ¡A los sesimos, cantame! Siguiendo avanzando, ¡y el grito de las señoritas! ¡Señoritas, sabe! ¡A los pies, compárense! ¡Masheco, chico, doña Ana Luanda, frasca, viejito! ¡Y el recorrido de mis compáneres, Arista Piñón! ¡Y las fuerzas mágicas! ¡Los cerros de Foglemos, compárense! ¡Súbales, gordo! ¡Vamos! 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 Atención, Iván López. Seguimos avanzando, seguimos, seguimos, porque esto se acaba hasta que se acaba, suman el voto, en los dedos al plomo de mi compañero, eso, salen cámica, salen cámica. No se vayan, no se vayan, hasta que se acaben, ¿a dónde va? No se vayan, hasta que se acaben, hasta que se acaben, hasta que se acaben. Eso. Aquí no se escapa nadie, aquí no se escapa nadie, comparen, así es que, vámonos con eso, mi compañero, Carlos, desde Mazatlán, Sinaloa, mi compadre Carlos Durán, desde Nuevo Valle, Moreno, Guanajuato, mi compadre Jorge Ortega, y los más chocos de allá, Guanajuato, compadre, ¡Suéltame, viejo! ¡Ya se casaron! ¡Ya se casaron! ¡Se negatica, se negatica! ¡Se negatica! ¡Se negatica, se negatica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo que estoy muriendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Y al cabo de mi querida, mi diálogo, mi diálogo De esos ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca que no puedo por rezar Con sus brazos estrenchivándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo que estoy muriendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder En mi caballo replicó Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Y ya loco, no sé qué va a suceder Aparece la montaña, pa' venir a ver las flores, pa' venir a una rosa araña, que es amor de mis amores. Aparece la montaña, pa' venir a una rosa araña, 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 que es amor de mis amores. Aparece la montaña, pa' venir a una rosa araña, 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 pa' ir 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 a una Un paloma se ha apulado Les pago de los sabiduris Noticias, tan solo porque me parías de mis amores noticias. Pero he dicho que no vengas a la cárcel a ignorar. Las penas que no me pides no me las vengas. Las penas que no me pides no me las vengas. Y estas son las gaitas de los orteños, compadre. Los gaiteros. ¡Qué triste vida la mía! Sin esperanza y sin nadie. Y llorando mis tristes penas. Y recordando a mi madre, la cárcel de Guadalajara. Y en mi madre, la cárcel de Guadalajara. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.